Yo creo que suponen de verdad que mi mamá me hizo incompleto que en vez de ponerme el corazón me colocó un pedazo de piedra que soy un robot para el amor que ya no tengo sentimiento que soy una fábrica y placer en la rifa que nunca juega que soy un robot para el amor que ya no tengo sentimiento que soy una fábrica y placer en la rifa que nunca juega ya hablé de mi triste vida y tú me creíste al fin se impuso la gente y atrás de qué hacer ayer te mandé un detalle y lo devolviste antes te llamé en la tarde y no me pasaste y hoy no te he podido ver que es sábado triste ya cambiaste, vas a dejarme solo no te apartes, no es lo que piensan todos no te marques, te hago pa' que comprendas que a mí me mata la soledad que a mí me mata la soledad ay, 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 ay Yo vivo sufriendo la nostalgia del calandria solitario He perdido, no logro avientarse y es extraño en el paraje Que cuando veo predisposición yo sigo mi vuelo de largo Es como pagar condenas sueltos sin que me vigile nadie Que cuando veo predisposición yo sigo mi vuelo de largo Es como pagar condenas sueltos sin que me vigile nadie Sin ti no hay razón de ser y se vuelve nada Aquel mundo de ilusión que forre en acerón Me mata la sed de amor que llevo en el alma Un día los placeres cansan a un hombre bueno Un fin de semana más y otra vez sin nada No te vayas, ame tu compañero Si alguien te habla, no escuches te lo ruego Si te marcas mi vida de aventuras De amor y vino vuelve a empezar De amor y vino vuelve a empezar De amor y vino vuelve a empezar Vuelvo a tomar, vuelvo a tomar De amor y vino vuelve a empezar Vuelvo a empezar, vuelvo a empezar Vuelvo a tomar, vuelvo a tomar De amor y vino vuelve a empezar Gracias.